Mujeres bellas que cuando camina por la calle llama la atención de todo el mundo, pero no solamente por lo que es por fuera, por su físico que es hermoso sin duda alguna, sino también porque es una mujer brillante, inteligente, que ha sabido llevar su carrera con mucho profesionalismo, pero además ya va por el mundo del empresarismo como pez en el agua y de verdad que es una mujer exitosa en todo el sentido de la palabra. Ana Sofía Nao nos acompaña hoy en Las Tres. Gracias, bienvenida. Qué rico tenerte como siempre aquí. Gracias a ustedes como siempre, las más queridas. Esta siempre es tu casa, tú sabes. Muchas gracias. ¿Qué ha sido de tu vida, Ana? Cuéntanos. Bueno, yo feliz, trabajando mucho en nuevos proyectos con el libro, ahora estamos lanzando una red social en más de 190 países, una red social de talentos, se llama DIMBOC. Qué bueno. Antes de que hablemos de la red social, yo quiero aprender algo primero. ¿Cómo te descubrieron? ¿Quién fue la primera persona que te vio potencial? ¿Te vieron en la calle? ¿O tu mamá dijo, ay, mi hija está bonita, llevémosla a una agencia? ¿Cómo fue? Bueno, en este caso la historia no es así como de película, que iba caminando, estaba en un restaurante y alguien me descubrió, no. La primera persona que creyó en mi talento como modelo fui yo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Me encanta! Entonces... No, yo le dije a mis papás cuando tenía más o menos 13 años que yo quería ser modelo, que a eso me quería dedicar el resto de mi vida y ellos me apoyaron. Ajá. Entonces te fuiste a buscar. Me fui para una agencia, me inscribí y exactamente a los 15 días empecé a trabajar. Eso fue. Ajá. Es que... En Colombia moda. No, además cuando uno la tiene clara, ¿cierto? Y tiene el apoyo. No, pero es que uno solo tiene la clara y tener el apoyo muñecada. Bueno, y tiene esa cara y ese cuerpo. La segunda lo tiene que acompañar. Pero sí, hay que creer en los sueños y eso es supremamente importante. Tanto así que creer en tus sueños te ha llevado a convertirte en autora de libros. Así es. Me empezaste. Contame pues lo del libro que yo no sabía. Bueno, lo del libro ha sido un proyecto con el que me he estado soñando también desde que estoy pequeñita. Y hace cinco años le estuve trabajando al proyecto ya con editor, con un grupo de gente al lado de esta historia. Se convirtió, era un cuento infantil, se convirtió en novela, una novela casi de 250 páginas, ilustrada. Yo también la ilustré porque quería, no quería que la gente me diosa a imaginar a los personajes, no quería que los conociera tal y como yo los concebí en mi imaginación. Bueno, esa novela yo diría que es para todos, para adultos, para niños, para adolescentes. Es una novela fantástica en donde el mensaje es clarísimo y quiero decirle a las personas que crean en sus sueños, a las niñas, adolescentes que todas son unas princesas y que todas somos princesas desde el principio. Solo que a veces no nos creemos en el cuento nosotros y que necesitamos ser también unas princesas de esta época, de esta era, que es una época en donde el mundo necesita... Las princesas guerreras. Una princesa guerrera, una princesa fuerte, sensible, amorosa, tierna, sin perder esa parte de la feminidad, pero también... Autónoma. Autónomas, fuertes, que buscan sus sueños, que no se quedan esperando a que la madrina o el príncipe azul les regale todo. Hay que cuidar en ellos. Me encanta porque esto va muy de la mano con tu nuevo proyecto y tu nuevo proyecto es ayudar a personas que están de pronto con esos sueños como los tenías tú a los 13 años y que de pronto tienen talento, no solamente para el modelaje, porque tengo entendido que también es para maquilladores, para estilistas, para muchos más. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, es un proyecto muy interesante, desde el principio me gustó porque es una red social de talentos incluyente, donde no todas las personas tienen que tener experiencia, sino, mejor dicho, el único requisito es soñarlo y quererlo. Y ya está, sirve para fotógrafos, para diseñadores, para actores, actrices, modelos o aspirantes a modelos o aspirantes a actores. O sea, se va a convertir como en un book gigante internacional. Así es, y no tienes que tener un book con experiencia, tú puedes montar tu book en tu casa con las fotos, con las selfies, en fin. Ya de ahí, el siguiente paso es que los clientes que visiten la red social te contacten para una campaña, para una película, para hacer unas fotos, para hacer unas fotos, puede participar personas con síndrome de Down, que me parece hermoso. Esa es una especie absolutamente incluyente. Quien crea que tiene la capacidad para prestar cualquiera de estos servicios, tanto dentro del modelaje, como para el maquillaje, el estilismo, el diseño, en fin, puede participar. Así es, puede participar libremente. ¿Presentadoras también podemos? Pues yo creo que sí, claro, delicioso. Salimos de aquí a la infancia. Por favor, inscríbanse ya, en bimbo.com. Y va a estar en varios países, ¿cierto? Sí, es en 190 países diferentes, o sea que podemos presentar un casting desde nuestra casa, para Australia, para Japón, no sé. El japonés se me dificulta a veces. No, pero es que no tienes que hablar, simplemente sonríe. Exacto. O puede ser el maquillaje, o puede ser buena fotógrafa y tomar las fotos. Porque está hablando de presentación, mi guita, pues para lo que uno sabe, yo qué modelo de qué, de caja de dientes. No, de muchas cosas. En 54321, de pronto. Déjala que ella se hace autobulling, Ana Sofía. Ana Sofía, como siempre, es un placer tenerte aquí. Gracias. Cada vez estás más bonita. Así es. Y es esa belleza que viene de adentro, eso es lo más lindo. De verdad, muchísimas gracias. Siempre serás bienvenida en nuestro programa.